¡Oh! ¡Guau! ¿Qué es la idea para que tengas menos calor? ¡Pues date prisa! ¡Se me achicharra el cerebro! ¡Guau! ¡Mi cupcake es un helado! ¡Picochecito no! ¿A qué está rico? ¡Qué asco! ¡Vuestros helados son muy raros! En la montaña fantasy comemos siempre helados de cosas. ¡Y nos gustan muchísimo! ¡Mmm! ¡El mío está delicioso! ¡A ver! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Déjame probar, Porti! ¡Está súper dulce! ¡Claro! ¡Sabe a cupcakes! ¡Y no sabe a otras cosas! Pues yo prefiero los sabores de cosas. Vale. ¿Y si juntamos nuestros sabores con los vuestros? ¡He hecho un montón! Creo que si los combinamos con estos objetos, conseguiremos unos helados que nos gustarán a todos. ¡Me encantan tus ideas! Sombrero con fresa. ¡Corro fresa! ¡Chocolate con biberón! ¡Choco biberón! ¡Clovo con vainilla! ¡La vainilla! ¡Mmm! ¡Este sabor es súper original! ¡Y te refresca al instante! ¡Lo llamaré mágica fusión! ¡Muy bien! ¡Vamos a preparar los helados y los podéis compartir! ¡Nosotras también queremos probarlos! ¡En mi casa también! ¡Y la mía mía! ¡A ver cómo reparto yo todo esto! ¡Tengo una sorpresa para ti, Connie! ¡Vale! ¡Ya puedes mirar! ¡Te ha arreglado tu cochecito! ¡Podrás repartir helados a domicilio! ¡Bien! ¡Sí! ¡Helados a toda máquina! ¡Bien, bien! ¡Qué divertido es hacer helados! ¡Helados! ¡Ricos helados! ¿Me das uno, por favor? A ver, ¿cómo se ve con un tambor? ¡Pues yo voy a hacer un helado con... ¡Con esto! ¡Helado, helado, 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 helado! ¡Me voy a hacer snow! ¡Bueno, pues ya he terminado! ¡Este no es el sabor que pedí! ¿Y no puedes hacer más? ¡Un helado triple! ¡Tengo calor! Connie, ¿el helado para cuándo? ¡Atención, bebé! ¡Necesitamos... ¡¿Qué ha pasado aquí?! Pues ya no nos quedan cosas. ¡Mira! ¡Aún nos queda este frisbee! ¡Volver! ¡Necesito el frisbee! ¡Las bebés quieren más helados! ¡Dámelos! ¡Dámelo! Connie, ¿estás bien? ¿Qué le pasa a Connie? Nos hemos pasado pidiéndole tantos helados. Connie ha sido muy buena y tenemos que compensarle. ¡Le daremos una sorpresa! ¿Nos ayudáis? ¡Pongamos nuestros objetos preferidos y... ¡Fusión Fantasy! ¡Convertíos en helado! ¡Hala! ¡Cuántos colores! ¡Es súper grande! Connie, es para ti. Por ser tan amable. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es el mejor helado más rico refrescante del mundo! ¡Lágimas mágicas! ¡Guau! ¡Es un bufón libre de helados buenísimo! ¡Cómo no se me ha ocurrido a mí! ¡Guau! 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 Pues a mí me gustan más los de cosas. ¡Gracias!